Música Desde la dirección del departamento de comunicación quiero darles la bienvenida a nuestra facultad de comunicación y publicidad. Para este año tenemos como reto es continuar con la formación en alta calidad de nuestros estudiantes y la renovación de la acreditación de alta calidad de nuestro programa de comunicación social. Nuevamente bienvenidos a la Universidad Santiago de Cali. Música